Mucho ojo, porque a partir de hoy, miles de personas van a ver bloqueados sus pases de movilidad. Esto por no contar con la dosis de refuerzo, algo que durante el fin de semana hizo que muchos se fueran a vacunar. Vamos a hablar de este tema junto al doctor Sebastián Ugarte, el jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indice. Yo siempre lo digo, un amigo de la casa también. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Natalia. Muy bien. Buenos días, Polo. Buenos días. Doctor, los que no están tan bien es los que no han recibido su dosis de refuerzo, es decir, que no se hayan vacunado en los últimos seis meses con esta tercera dosis, incluso ya cuando estamos en la cuarta. La persona que no haya recibido su dosis de refuerzo, ¿es como que no se hubiese vacunado nunca para que podamos dimensionar qué importante es tener ya la tercera o cuarta dosis? La verdad es que en términos de contagio de casos con COVID, vemos que aquellas personas que no tienen su vacunación al día, tienen prácticamente los mismos números que las personas que nunca se vacunaron. Todavía se nota algún efecto en términos de la evolución de una enfermedad grave, pero en posibilidad de contagio es prácticamente igual. Entonces, realmente, realmente, el tener una dosis de refuerzo actualizada hace una gran diferencia, sobre todo con estas nuevas variantes como Omicron y ahora con las nuevas variantes que están emergiendo en Sudáfrica, Omicron 4 y 5. Doctor, ¿y a qué atribuye usted que esto de alguna manera se vaya haciendo cada vez más lento? La tercera dosis, la cuarta dosis, mucha gente que simplemente ha dejado de ir a recibir esta vacunación de refuerzo. ¿Cuál es la razón, cree usted? Bueno, Pablo, yo creo que en parte somos responsables de la gente del sector salud, que en un comienzo hablamos de un concepto que era esquema completo, y el esquema completo era la primera y la segunda dosis. Después hablamos de una dosis de refuerzo y ahora de segunda dosis de refuerzo. Si es que desde un comienzo hubiéramos hablado, pero para ello hubiera sido necesario tener evidencia y saberlo, que la vacunación iba a ser periódica, del mismo modo que la vacuna de influenza una vez al año o quizás hasta dos veces al año para mantener a la población inmune, sobre todo ante la emergencia de nuevas variantes y subvariantes. Ese cambio en lenguaje hace una enorme diferencia. Segundo elemento, la percepción de riesgo ha disminuido mucho. Se ha flexibilizado la mascarilla, estamos haciendo una vida casi normal, y a veces creyéramos que esto se acabó. Y la mejor manera de explicar esto, Polo, es cuando tú viajas con tu familia en un auto, con los niños, y los niños te dicen, ya llegamos, ya llegamos, nuestra ciudadanía está preguntando todos los días, ya se acabó, ya se acabó la pandemia, y hay que responder. Igual que en un viaje, todavía no, todavía falta, y todavía es necesario una dosis de refuerzo. Doctor, se está inoculando principalmente, actualmente, con la dosis de Moderna, la fórmula de Moderna. Uno conversando con los amigos, de repente escucha, no, ay, me da nervio ir a vacunarme, porque he escuchado que los efectos secundarios son más o menos importantes. ¿Qué se le puede decir a esas personas que están con un poco de temor por esto que pueda ocurrir luego de vacunarse? Obviamente algo muy pequeño, pero que igual te puede dejar, no sé, un día en la cama o algo así. ¿Qué se le puede decir a estas personas? Bueno, la verdad es que cada vez que incorporamos una nueva vacuna, surge cierto temor. Es el comprensible temor frente a lo desconocido. Pasó con la vacuna de Pfizer, que temíamos que podía dar reacciones, con las vacunas de origen chino, en fin, y ahora con la vacuna moderna. La vacuna moderna es una de las dos vacunas de RNA mensajero más usada en Estados Unidos, más usada en el Reino Unido. Entonces, hay una experiencia muy amplia, sobre todo en los países desarrollados. Es una excelente vacuna, con muy buen perfil de inmunidad, poca reactogenicidad, no es cierto, y pocos efectos adversos. Entonces, la verdad es que es muy buena, de muy buena calidad, muy segura, y es un privilegio que Chile cuente con este arsenal de vacunas. Bueno, hay que considerar además que uno lo puede pasar de repente mal mediodía, pero lo va a pasar mucho más mal si se contagia de coronavirus. Así que hacemos el llamado a vacunarse sin duda. Doctor, como siempre, muchas gracias. Que estén muy bien, buenos días.